El que voy a presentar ahora, pues la música sigue. Ahora bien, este muchacho también, él ha estado cantando música urbana sagra por muchos años. Él fue parte de un grupo que estuvo por todo este... Colombia, Venezuela, o sea, de todo Sudamérica, él pudo cantar con el dúo Yariel y Gomi. ¿Ok? Ahora está solito. El segundo tema es su primer sencillo que se llama Prometiste a Barme, que va a estar presentando el Día del Pero. Hombre, pero esto está funcionando. Voy a QQ. Hombre, pues ahora lo voy a presentar. Primero vamos a dar un chispito al video y después de abrir a los muchachos, ¿está bien? Este es un video, este es un video. Ahí está. Los dejo con Yariel. Un aplauso. ¡Oye, aquel que está allá arriba! ¡Aquel que está allá arriba! ¡Está por ahí! ¡Soy el sueño! ¡Qué bien, esto! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí está bajando su vida como el yo! ¡Gracias a tu vida! ¡No, sin conocido temporales! ¡Ivanecer temporales! ¡Situaciones personales que... No sabía que pasa y así sobreviviría La muerte de mi primo ¡Denacer de mis días! Un camino distinto Hay un gran recorrido Un camino distinto Y ahora lo que no conocía ¿Cómo estamos hoy esta noche? Vengan, los invito a ponerse de pie conmigo Para que nos acompañen ¡Y lo que pasó! ¡Y lo sucede! Un poquito de volumen a la música Entiendo que fácil no ha sido, pero hijo, levántate Alza tu rostro, mírame Extiende tu mano, acompaña con las palmas Sigo, 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 a tu lado sigo Amando que yo sigo, sigo, sigo Venando por ti sigo, sigo, sigo A tu lado sigo, sigo, sigo Amando que yo sigo, sigo, sigo Venando por ti sigo, sigo, sigo Estoy contigo Así como Jehová Este día algún día entenderás Que yo sigo, sigo, sigo A tu lado sigo, sigo, sigo Amando que yo sigo, sigo, sigo Venando por ti sigo, sigo, sigo Estoy contigo Sé que el dolor toca la puerta de tu corazón Te sientes destruido, te sientes destruido Y sé que sientes que tu vida no tiene razón Nada resultó como era Pero entiendes que él tiene un plan diferente De tu Dios poderoso, alias son impotentes No existe situación que no pueda cambiar No existe ningún dolor que es imposible De sanario Que ha sido difícil, eso yo no entiendo Pero esta prueba fue necesaria para tu crecimiento Rienda de tu vida y de cara Pon tus planes en sus manos y verás las cosas clara Porque si tú pones tus planes en las manos de Jesús Todo, todo, todo va a obrar para bien al final ¿Amén? ¿Cuánto logras? Déjame ver esas manos arriba Levántate 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 Alza tu rostro Poderé alza tu rostro Mírame Mírame Estén de tu mano y agarra la mía porque tú Sigo, sigo, sigo A tu lado sigo Sigo, sigo Amando que yo sigo Sigo, sigo Venando por ti sigo Sigo, sigo Y es que sigo Sigo, sigo A tu lado sigo Sigo, sigo Amando que yo sigo Sigo, sigo Venando por ti sigo Y estoy contigo Amigo Déjame ver las manos de los que saben que Dios está a tu lado Yo quiero ver las manos Yo quiero decirte algo en esta noche Por la simple razón De que Dios sigue contigo Eso es simplemente la evidencia de que Él te ama Y Él prometió amarte a ti Hasta el final de tus días Igual a mí Y tú tienes que entender que Dios prometió amarte hasta el final Amén por encima de todo Yo te vi venir Apareciste de repente Convertiste Convertiste en mí En un segundo y lo más profundo de mi interior Convertiste tocarme ¿Cómo dice? Tú prometiste amarte a mi lado quedarte Para siempre cuidarme Con la puerta Desde que te conocí Tú prometiste amarme A mi lado quedarte A mi lado quedarte No entendí a mi lado quedarte No entendía lo que estaba pasando De repente me fui enamorando Había algo especial En su forma de hablarme Que me terminó Mi corazón duro se fue ablandando El calor de tus manos lo fue suavizando Me fui cambiando Hasta el punto de llegar a la confusión de querer Todo lo que yo he buscado Eres perfectamente Perfecto mi vida Mi amado Todo lo que te tengo Sin camino perdido Respiro sin sentido Necesito que siempre estés conmigo Y que nunca me dejes ir Tú prometiste amarte A mi lado quedarte Para siempre cuidarme O si desde que te conocí Diste amarte A mi lado quedarte Para siempre cuidarme Y no lo puedo olvidar Es prometido amar hasta el final Tú prometiste amarte A mi lado quedarte Para siempre cuidarme Desde que te conocí Tú prometiste amarte A mi lado quedarte Para siempre cuidarme Y no lo puedo olvidar Es prometido amar hasta el final Buenas noches, quisimos y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!